Yo creo que mi primer acercamiento con el rap fue gracias a un compa así como de donde vivía, que se llama Jaffer. Este güey era más grande que yo por cuatro años, por cinco. Y pues el chiste es que a este güey le regalan una Ghetto Blaster, una... ¿Cómo se llama? Una bocina como las de antes, güey. Una bocinota con cassettes. Su tío le regala varios cassettes y... Entre ellos le regala el de Vicocí, güey. Un cassette de un álbum que se llamaba Aquel que Había Muerto, de Vicocí. Y lo empezamos a escuchar y pues la neta nos latió un chingo. De ahí en fuera, pues, no sé, este güey era como morro de casa. Y yo a partir de, no sé, güey, los ocho años, a mí me gustaba... Andar en el desmadre. Salir de vago, la neta. A lo mejor no andaba en el desmadre. Pero, no sé, güey, de los seis a los ocho, güey, bajaba al mercado. Era mi rumbo, ¿no? Ok. Y jugaba ya con los... Con los hijos de... De los que trabajaban ahí en el mercado. Ya los conocía y ahí andaba de vadito. De los ocho a los diez, güey, pues ya a lo mejor mi rango donde salía era más grande, ¿no? Hasta el metro. Sí. Hasta el metro. Y ya tenía mis amigos ahí de la colonia que algunos ya fumaban, que otros no. Pero pues... A los diez ya fumaban. Pues yo empecé a fumar a los once. No mames. A los once años empezaba. ¿Fumar qué? Sí, sí, sí. No, pues no también. Empecé a fumar a los once. O sea, no fue como que le metiera bien macizo. Ajá. Ahí la probaste a los once. La probé y ya después fue como esporádicamente. Como una vez cada seis meses. Como una vez cada año. Ya hasta que pues ya le empecé a dar chido. Pero siempre era social. ¿Cómo que sí? Era fumada social, no era fumada de... No, sí, era fumada social. Al principio fue por, pues no mames, pues yo creo que por unos culeros que eran unos morros más grandes. No, también nosotros pues andábamos en el desmadre, ¿no? Como morritos y de a ver a qué sabe, a ver qué pedo. Pues también quieres probar, ¿no? Y pues a lo mejor al principio no... Ni me latía, ni me hacía tan chido, güey. Pero este... Pero pues ahí... Ahí andaba de pendejo, sí. Ahí andaba, pero este... No sé, yo siento que me forjó mucho, mucho tiempo la calle. La neta, pues como ir saliendo, ir saliendo, ir saliendo. Ir conociendo nueva banda. Y pues al principio a mí no me salía como freestalear, güey. No me salía para nada. O sea, sí estaba bien panqué. Pero sí, o sea, pero ¿cómo fue tu primera vez que intentaste freestalear, güey? ¿Por qué dices que no te salía? Ah, pues mi primera vez, mi primera vez, este... O sea, ¿cuál fue el paso que dijiste? A ver, vamos a darle. Es que está raro, güey. Porque yo ya le daba, o sea, haz de cuenta que improvisaba, pero le daba, pues, erizo. Tú solo. Con este compa, con Jafé, del que empecé todo, nos poníamos a practicar así como, güey, vamos a darle. Tenía una MacBook All-in-One, güey. Y con el pinche programa de Movie Maker, güey, nos grabábamos, güey. Y veíamos cómo le íbamos dando. Este, de allá afuera, haz de cuenta que me llevaron un evento al kiosco de Iztapalapa, que fue mi primer evento. Nos dijeron, minuto contra minuto. Me tocó contra un güey que es medio conocido allá, que se llama Giro del Poder del Barrio, con el cautín. Son bandas bien all school. Estuvieron, pues, en la Red Bull del 2008. Toda esa banda, pues, ya tenía conocimiento cuando yo llegué. Entonces, este, pues, no mames, me tocó un minuto y nada más dije un 4 y todo así, todo el round era así como de verga. Y todos diciendo, cámara, dale, dale. Y, pues, no, güey, te da pena, güey. Aparte, si eran otros tiempos donde decían, ah, picho morro pendejo. Sí. O sea, no te aplaudían acá de, ah, sí, lo intentó. No, no, no. Te decían, picho morro pendejo, ¿pa' qué rapea? Entonces, sí, sí como que me fue así de, no, pues, a lo mejor esto no es para mí. Y de ahí como que conocía a los beatboxers, güey. Ok. Entonces, este, yo iba a las batallas, los veía. Y como antes era, pues, muy vieja escuela, yo era de la banda que se acababa la bocina. Decían, round con beatbox. Y ahí andaba acá tirando beatbox. Acá había un machín. Entonces, me latió mucho el beatbox y fue algo que me salía más fácil que el freestyle, güey. Entonces, sí me puse a practicar beatbox, me puse a practicar. Hasta que, yo creo que entré, no, como un poquito antes de la prepa. Empecé a practicar, empecé a practicar y, este, y de repente fue mi primer evento. Bueno, mi segundo evento, ¿no? Así como chido, güey. Este, como por mi zona donde vivía. Fueron varios güeyes que ya eran conocidos, ¿no? A lo mejor no muy conocidos, pero, pues, ya, ya los topaban. Y, este, y me doy la batalla y, pues, no mames, llego a semifinales. Entonces, sí fue así como de, ah, pues. Siempre sí. Sí, pues, no estoy tan pendejo, ¿no? Como que sí aprendí de nada más andar viendo, de nada más andar ahí. Y fue así como. De consumir. Ajá. Y, pues, la primera vez que como que logras algo así como chido, como decir, no mames, pues. Sí me sale. Pues, sientes emoción, sientes así como de, verga, güey. Este, yo no sabía que era capaz de hacer esto. Esto, eh, estuvo bien verga lo que le dije. ¿Te acuerdas de todo? ¿Te acuerdas de todo lo que le dijiste? No mames, lo platicas con tus amigos. ¿Te acuerdas que dije esto? Y, pues, te emocionas un chingo, güey. Y ese fue como el primer paso. Ese fue como mi primer acercamiento al rap. Después de eso, no sé, güey. Este, yo iba cursando, creo que, primero de prepa. Y, pues, a mi jefa no le latía el rap o así, ¿no? Pues, yo, yo ahora que ya estoy más grande lo entiendo, ¿no? Y, eh, mi jefa, pues, fue mamá soltera de tres morros. Este, mis dos carnales están más grandes que yo por una diferencia muy grande como mi hermano el mediano y yo nos llevamos diez años. Entonces, supongo que... O sea, definitivamente no fuiste planeado. Sí, sí, sí. Fui planeado, pero quería niña. Ah, no mames. Sí, querían chistes que no le salió y dijeron, no, pues, ya hay que dejar de intentarlo, ¿no? Sí, y salió freestyler así, güey. Y ya, pues, este, no sé, como, supongo que a mi mamá le cansó mucho como criar a mis dos carnales y luego ver esta diferencia de, ok, chingate al pilón. Sí, fue así como de, no mames, eh, yo siento que mi familia siempre se dio cuenta como que era más independiente, yo, como de, ah, ese güey ya se va, se va a dar sus roles, ya anda en la calle, ya sabe. Pero como, por ejemplo, ahí de los quince, más o menos, pues, mi mamá sí, o sea, pensaba que, pues, el rap era drogas, era andar en malos pasos, era juntarte con pandillas. Entonces, este, yo creo que mi jefa se cansó y dijo, ¿sabes qué? Sí me dijo acá como de, güey, estás haciendo pura mamada, este, no me gusta tu vida y, pues, como dicen, ojos que ven, corazón que no siente. Y ya, pues, me dijo, ¿sabes? Ojos que no ven. Ah, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, man. Entonces, sí me dijo así como de, no, pues, ¿sabes qué? Véale a buscar, güey, aquí ya, ya no.